Un día yo estaba predicando en una isla de las Antillas, en la Martinique, y el sacerdote que me presentaba a la multitud que estaba reunida para un ministerio de sanación, me preguntó, Padre, ¿cómo puedo presentarlo a usted? Él no me conocía, ¿qué puedo decir de usted? Y yo le dije, dígale a la gente que yo soy el sacerdote más feliz del mundo. Y él dijo, les presento al sacerdote más feliz del mundo. Y estoy feliz porque encontré a Jesús y descubrí que Jesús está vivo, lo sabía, pero no lo había experimentado en mi vida, hasta que un día el Señor quiso manifestar su presencia viva en mi vida, sanándome de una enfermedad muy grave de tuberculosis pulmonar aguda, a través de la oración de cinco carismáticos celulares que fueron a orar por mí en el hospital. Y a partir de este encuentro con Jesús, que sana, como que mi vida ha ido cambiando. Yo sabía que Jesús está vivo, lo había predicado. Y yo tenía 17 años de sacerdote. Había predicado muchas veces sobre este tema, pero pude hacer la experiencia personal de esta presencia viva de Jesús en mi propia carne. Y a partir de ese momento, hermanos, yo comencé a descubrir la importancia del ministerio de sanación en la vida cristiana, en la iglesia. Y este es el tema de nuestro encuentro. Jesús está vivo. Vamos a ver cómo Jesús manifiesta su presencia viva entre nosotros de muchas maneras, pero también sanando a los enfermos. El ministerio de sanación significa que tomamos la encarnación en serio. La encarnación significa que Dios está aquí. No solamente Dios está con el hombre, pero Dios se ha hecho hombre. La encarnación es sencillamente Jesús entregándose. Y estamos administrando amor a los que sufren. Es Jesús viviendo con nosotros que ha perfeccionado nuestra humanidad y está asistiendo al pueblo que sufre. Jesús no sana para probar que Él es el Cristo, sino que sana porque Él es el Cristo. Su poder de curar viene de su mismo ser. Y por eso, hermanos, el ministerio de sanación, podemos decir que está en el corazón del Evangelio. Es algo muy importante en la evangelización. El que rechaza el ministerio de sanación ha olvidado una parte muy importante del Evangelio. Porque vemos que Jesús ha venido a destruir el pecado. Él ha venido por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, dice el credo. Y vemos, hermanos, que Jesús viene a destruir el reino de las tinieblas, a destruir el pecado. Y lo destruye perdonándolo, derramando su sangre en la cruz. Jesús viene a limpiarnos de todo pecado. Pero no solamente Él quiere destruir el pecado, Él quiere también destruir las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado original. Sabemos por la Biblia, como leemos en el Génesis, que el pecado original es la raíz de nuestros males. Después del pecado de Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, morirás de muerte. La muerte es castigo por el pecado. La muerte entró en el mundo, dice San Pablo, por causa del pecado. Y Jesús venía a destruir el pecado. Y lo quería destruir hasta sus últimas consecuencias, como son la enfermedad y la muerte. Y durante su vida pública, Jesús ha demostrado su victoria sobre el pecado, destruyendo las consecuencias del pecado, dando signos de que Él realmente puede perdonar el pecado. Así leemos en la hermosa página del Evangelio, donde nos narra el evangelista que un día llevaron a un paralítico, entre cuatro hombres, llevaron a un paralítico a los pies de Jesús, en Cafarnaú, en la casa de Pedro. Y había tanta gente en la casa, que no podían acercarse a Jesús. Y entonces a estos cuatro hombres, se le ocurrió, sobre el techo, quitar losas sobre el techo, y bajar al paralítico, por ahí, hasta los pies de Jesús. Mire cuánta fe. Y dice el Evangelio, que Jesús al ver la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús comienza por lo esencial. Él ha venido primero a perdonar los pecados, como había dicho el ángel a San José, Él liberará a su pueblo de su pecado. Y allí había unos fariseos, que comenzaron a murmurar en su corazón, y a decir, ¿Quién es este para perdonar los pecados? Si Dios sólo puede perdonar los pecados. Y entonces, Jesús tuvo una palabra luminosa, una palabra que nos ayuda mucho a comprender la importancia del ministerio de sanación en la evangelización. Cuando Jesús preguntó, ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y Jesús dijo esta palabra, escuchen bien, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó el paralítico y se fue caminando. Era una señal del poder de Jesús para perdonar los pecados. Hay que recordar bien esta palabra de Jesús. Es una gran explicación. A veces hay supuestos teólogos que quieren vaciar el evangelio de su contenido y comienzan a negar los milagros del evangelio diciendo que eso no ocurrió así. Y hay una crisis en la fe por unas afirmaciones muy tristes que confunden mucho a la gente. Y entonces, porque Jesús está vivo, Él vuelve hoy a dar los mismos signos. Si no creemos que las curaciones del evangelio son verdad, Jesús viene a decir a su pueblo, ahora te voy a dar hoy un signo para que tú veas con tus ojos como vimos la semana pasada en Montería, en el encuentro, en el estadio donde había más de diez mil personas y durante la oración por los enfermos. El Señor comenzó a sanar enfermos a la vista de todos y allí había una religiosa que tenía veintisiete años en silla de rueda y que la habían llevado con mucha fe las hermanas del colegio. Y en la oración de sanación el Señor me dio una palabra de conocimiento que Él estaba sanando a alguien que sufría de parálisis. Y comenzamos a buscar quién se está sanando, que se levante y se levantó la religiosa y comenzó a caminar a la vista de todos y llegó hasta el micrófono dando su testimonio. Y ella dijo por el micrófono que tenía veintisiete años que no podía caminar sola y las compañeras la tenían que acompañar una de cada lado para ayudarle a avanzar y entonces el Señor Jesús porque está vivo y porque Él es la plenitud de la vida y porque Él puede sanar toda clase de enfermedad lo hizo en el encuentro y había tanta alegría en el gozo en el encuentro digo cuando se vio la religiosa caminando que pasó lo que pasó en el Evangelio que todos alababan al Señor y esto es lo que Jesús hace da signos de su presencia viva en su iglesia y al otro día en el colegio de las hermanas las religiosas han dado vacaciones a todas las alumnas para celebrar la sanación de la madre que tenía 27 años en silla de rueda y ahora está caminando entonces si alguien le dice que no es verdad que había curaciones en el Evangelio díganle si tú no crees en el Evangelio venga a ver la verdad hoy Jesús está vivo y hoy sigue sanando cojos y sordos y canterosos y ciegos y toda clase de sanación hace Jesús y a través de estas sanaciones Él vuelve a decir a su pueblo lo que dijo a los fariseos para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados levántate y camina y cuanta alegría nos da hermanos descubrir que Jesús está renovando la fe de su pueblo hoy a través de signos y de prodigios que vienen a dar credibilidad a su palabra que suerte la nuestra vivir este tiempo en que el Señor está renovando las maravillas del Pentecostés este ministerio de sanación que se está renovando hoy en el mundo entero entra en esta corriente de gracia que se llama la renovación carismática el poder del Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y el Espíritu Santo está renovando los carismas en la iglesia de hoy para la construcción de la comunidad cristiana para la edificación del cuerpo de Cristo y uno de los carismas que se está renovando es el ministerio es el carisma de sanación que reciben muchas personas en el mundo y no es privilegio de uno o dos ustedes lo saben el Señor actúa sanando enfermos en la oración comunitaria en los grupos de oración en la oración personal el Señor sana a través de una oración a María Santísima y ella intercede por nosotros como lo hizo en Cana de Galilea cuando dijo a Jesús no tienen más vino y cuando le pedimos a María y ella le dice a Jesús mira no tiene más salud y así como Jesús cambió el agua en vino Él cambia la enfermedad en salud por la intercepción de María y también también el Señor sana a través de los sacramentos que son fuente de gracia y de vida abundante el Señor sana a través de del sacramento de la Eucaristía que es realmente un momento privilegiado y de esto le hablaré en la humilidad de esta noche el Señor sana a través del sacramento de los enfermos Él sana a través del sacramento de la reconciliación yo me recuerdo que un día en un retiro una madre de familia nos llevó a su hija que tenía un problema muy serio que se desmayaba varias veces a la semana y los médicos de Santo Domingo hicieron todos los expuestos para descubrir la causa de su enfermedad y no la descubrían pensaban que era epilepsia pero cuando la examinaron vieron que no había huella de epilepsia incluso la familia la llevó a unos psicólogos a unos psiquiatras y nadie podía dar con la causa de su problema y la mamá desesperada fue a un retiro que teníamos a presentar a su hija pidiendo oración por la hija una hija de 19 años universitaria que había que tener que había tenido que dejar la universidad desde hacía cuatro meses por su problema de desmayos frecuentes y hemos orado por su hija en la sala y después de orar por ella pidiendo al señor que la sanara ya ella se iba a salir y yo recibí en mi corazón como una palabra de conocimiento fuertemente ¿por qué no se confiesa? y yo le pregunté a la señorita hace mucho que usted no se ha confesado ella dijo sí hace bastante tiempo y le dije ¿por qué usted no se aprovecha esta visita para pedir la sanación del alma no solamente la sanación del cuerpo? ella aceptó entonces salió la mamá de la oficina y la señorita se sentó y yo me senté para escuchar la confesión ella era católica y estaba acostumbrada a confesarse y yo esperaba en silencio y ella no decía nada estaba como muda de terror de miedo y yo estaba orando anteriormente cuando me vino una palabra del señor muy fuerte en mi corazón aborto y yo le pregunté a la señorita ¿usted no ha tenido algún día un problema con un aborto? ella me dijo ¿y quién se lo dijo? le dije bueno yo creo que es el señor que pone eso en mi corazón como cuando nos da una palabra de conocimiento y ella comenzó a llorar y entonces me dijo que sí que en la universidad ella había tenido una debilidad con su novio y que habían tenido relación y había quedado embarazada y ella tenía tanta vergüenza por su situación que había aceptado la invitación del novio para ir a una clínica a hacerse un aborto un pecado tan grande y entonces me contó que cuando salió de la clínica ella se sentía doblemente culpable se sentía se sentía culpable de haber tenido relación sexual fuera del matrimonio y se sentía culpable de haber asesinado a su propio hijo son sus palabras ella dijo me sentía culpable de haber asesinado a mi propio hijo y salió de la clínica y unos días después pensando en su pecado el peso moral de su pecado era tan grande que la aplastaba y ella pensando en su doble pecado se sintió mal y se desmayó estaba en la universidad y la llevaron al médico y ella volvió tranquila a la universidad pero pocos días después pensando en lo mismo se sintió mal de nuevo y se cayó y comenzó a tener esos desmayos tres y cuatro veces a la semana y no sabían por qué y el señor Jesús que conoce el secreto de los corazones sabía cuál era la raíz de su problema y entonces la señorita se confesó pidió perdón a Dios yo le di la absolución en el nombre de Jesús y salió contenta y jamás ha vuelto a sentir ese desmayo terminó sus estudios en la universidad y su vida ha cambiado la última vez que la vi ella me decía que ella comulga dos o tres veces a la semana y que se mantiene firme en la gracia de Dios pero miren hermanos como el ministerio de sanación está relacionado también al arrepentimiento Jesús al paralítico le dijo primero tus pecados te son perdonados y luego le dijo levántate y camina y Jesús quiere primero sanar la gran enfermedad del corazón humano que es la enfermedad del pecado dándonos un profundo arrepentimiento y dándonos su perdón cuando somos humildes y sabemos decir como el publicano en el templo ten compasión de mi Señor que soy un pobre pecador a veces hay gente muy equivocada que van al ministerio de sanación y quieren sanarse pero no quieren salir de su pecado quieren sanarse físicamente pero no quieren dejar su pecado y Jesús nos habla en el Evangelio para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados levántate y camina fíjense hermanos que hermoso ver el ministerio de sanación en el corazón del Evangelio algo muy importante en la evangelización y el Espíritu Santo está renovando la evangelización en la iglesia entera el Espíritu Santo está renovando la fe y uno de los carismas que está renovando con una profusión extraordinaria es el carisma de sanación que viene a acompañar la evangelización es uno de los signos que Jesús había prometido cuando nos manda a proclamar la buena nueva Jesús dice vayan por el mundo entero a proclamar la buena nueva a todas las naciones como leemos en Marcos 16 15 bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice Jesús el que crea y se bautice se salvará y el que no crea se condenará y para que podamos creer en una noticia de tanta envergadura Jesús viene en ayuda de nuestra debilidad y nos promete y nos promete dar signos para acompañar el anuncio de la buena noticia del Evangelio y aquí los signos que acompañarán a los que creen dice Jesús en mi nombre echarán demonios y decir que hay teólogos que dicen hoy que no hay demonios y es la primera señal que Jesús nos da para dar credibilidad a su palabra él nos da su poder para echar demonios en su nombre para liberar a su pueblo que pena es ver como se falsifica a veces la enseñanza del Evangelio habrá una conferencia en la cual le hablaré de Jesús que libera al hombre y le daré testimonios concretos de liberaciones a través de un exorcismo litúrgico para que si haya alguien de ustedes que duda todavía de la existencia del demonio que pueda haber a través de testimonios concretos que Jesús cumple su palabra cuando dice como primera señal en mi nombre echarán demonios y luego dice hablarán otras lenguas y el Espíritu Santo hoy está renovando el don de lengua en el mundo entero y es otra realidad es otra realidad que nosotros debemos descubrir ya no no conviene que uno se burle del don de lengua cuando sabemos que es una realidad mundial al principio cuando oíamos orar en lengua nosotros yo mismo me reía mucho de ellos me burlaba yo encontraba eso estúpido pero después que descubrí el poder de la oración en lengua en el ministerio de sanación en el ministerio de liberación y en el crecimiento en la oración personal ya no tengo ganas de volarme sino de dar gracias a Dios por este precioso carisma que el espíritu santo está renovando en la iglesia universal me recuerdo que cuando nosotros comenzamos a acoger los carismas en santo domingo y aceptarlos había un sacerdote intelectual muy muy intelectual que porque no comprendía el don de lengua se burlaba del don de lengua como yo lo hacía antes de estar en la renovación y él decía un día por la radio católica en República Dominicana él decía los que hablan en lengua es porque les faltan vitaminas y entonces nuestros campesinos no querían hablar en lengua porque tenían miedo a ser burlados yo tuve que dar la vuelta a los grupos de oración y decirle sigan orando en lengua y vamos a probarle al padre que no nos faltan vitaminas y seguimos orando en lengua y hoy hay más de dos mil grupos de oración carismática en la República Dominicana y no nos faltan vitaminas seguimos orando en el espíritu y el señor dice en mi nombre impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados otra señal que acompaña la evangelización y que es el tema de nuestro encuentro Jesús sana hoy Jesús sana hoy porque él está vivo y él es la plenitud de la vida él es la resurrección y la vida él es la salud de los enfermos y no vamos a sorprendernos que esta tarde en la misa el señor sane a muchos enfermos es normal lo anormal sería si no sanara a ninguno eso sí sería normal podríamos decir algo está fallando pero sabemos con toda certeza que Jesús esta tarde va a sanar a muchos enfermos entre nosotros y hermanos yo lo que quiero es situar bien el ministerio de sanación en la evangelización no he venido a darle trucos a la asamblea para recibir sanación no hay métodos mágicos para sanarse lo único que el señor nos pide es tener fe en él y nos dice yo te digo que si crees verás la gloria de Dios pero también el señor pide a otros si quieren aceptar su enfermedad para para ofrecer sus sufrimientos por la salvación del mundo y esto hay que tenerlo muy claro hay que mantener el equilibrio entre la importancia de la sanación como signo de la presencia viva de Jesús en su iglesia y la importancia del sufrimiento redentor uniendo nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesús en la cruz para la salvación del mundo a veces hay gente que dice es voluntad de Dios que tú estés enfermo acepta la voluntad de Dios y esto no es verdad no es voluntad de Dios pero a veces Dios nos pide aceptar nuestro sufrimiento pero su voluntad no es la enfermedad es la vida y se lo voy a probar si fuera voluntad de Dios la enfermedad si fuera la voluntad de Dios que uno esté enfermo no tendríamos derecho ni a tomar una pastilla para quitarnos un dolor de cabeza porque estuviéramos faltando a la voluntad de Dios si fuera la voluntad de Dios no tendríamos derecho a operarnos habría que aceptar la voluntad de Dios se dan cuenta que no es voluntad de Dios yo me recuerdo muy bien que un día en mi país en Canadá un muchacho de 13 años estaba muy enfermo de una meningitis así se dice yo me recuerdo muy bien que un día en mi país en Canadá un muchacho de 13 años estaba muy enfermo de una meningitis así se dice meningitis estaba muy enfermo muriéndose y el parroco de la parroquia se pasó una gran parte de la mañana tratando de convencer a los papás del muchacho de que esa era voluntad de Dios y que había que aceptar la voluntad de Dios y insistía en eso y ellos después de mucho hablar con el padre con mucha pena aceptaron la voluntad de Dios que la voluntad de Dios era la enfermedad del muchacho decía el padre pero en la tarde del mismo día un padre amigo mío que trabaja mucho en la renovación carismática y aquí en el señor Adando el carisma de sanación supo de la enfermedad del muchacho y él dijo a una religiosa del centro de evangelización si tú quieres vamos a ir a hacer una oración por ese muchacho que sufre de meningitis y fueron y pidieron a los papás si aceptaban una oración para pedir la sanación de su hijo y los papás claro que sí era lo que querían que se orara por su hijo ya habían pasado la mañana dialogando con el párroco para aceptar que era voluntad de Dios pero eso no es lo que le interesaba le interesaba la sanación del hijo entonces el padre y la religiosa se arrodillaron y comenzaron a orar por la sanación del muchacho que sufría de meningitis era el viernes por la tarde y cinco días después el muchacho estaba jugando fútbol con nosotros muchachos totalmente sanado y yo le pregunto cuál era la voluntad de Dios que el muchacho siguiera sufriendo o que se sanara es evidente que la voluntad de Dios es que se orara por el muchacho primero oramos pedimos al señor y si el señor no sana a uno entonces puede ser que su plan sea otro a veces el señor no nos da la sanación pero nos da algo mejor nos da la sanación definitiva que es la vida eterna donde no hay más enfermedad donde no hay más sufrimiento y que curioso hermanos verdad que todo el mundo quiere ir al cielo y nadie quiere morir que problema a veces la voluntad de Dios es darnos la vida eterna por eso por eso tratemos de buscar el equilibrio ver que la oración por la sanación es muy correcta y Jesús nos invita a orar por la sanación pero a veces el plan de Dios es distinto mis caminos no son vuestros caminos dice el señor y yo quiero recalcar esto que sin ser la voluntad de Dios la enfermedad a veces Dios le pide a uno si acepta sufrir por la salvación del mundo así le pasó a una gran mística francesa Marta Robyn que fue una mujer de una vida espiritual extraordinaria una gran contemplativa muy santa que fue la fundadora de lo que llamamos le foyer de Chaité esas casas de retiro espiritual que hay aquí en muchas partes y Marta estaba muy enferma a la edad de 26 años estaba tan enferma que ya no podía tragar comida ya no podía ni beber un vaso de agua porque su garganta estaba cerrada cerrándose poco a poco llegó a cerrarse por completo no podía tragar nada y pensaban la familia en Chatonet de Galón que ella iba a morir de un día para otro y el parroco le llevaba la comunión una vez al mes el martes por la tarde Marta comulgaba y siempre el parroco pensaba que era su última comunión y Marta se vio viviendo enferma alimentándose solamente de la Eucaristía una vez a la semana y alimentándose de la Eucaristía ella ha vivido 50 años en cama sin tomar un bocado de pan sin beber un vaso de agua es el gran fenómeno de la Eucaristía de nuestros tiempos y a través de eso Jesús nos habla también nos habla de la importancia de aceptar el sufrimiento en nuestra vida porque a Marta Jesús en un fenómeno místico le había pedido aceptarías sufrir por los sacerdotes y por las religiosas que abandonan mi iglesia y Marta estaba en su cama mirando el crucifijo y oyó esa voz que salía del crucifijo y dijo que sí y no sabía de qué se trataba y Jesús le preguntó ¿aceptaría ser como yo? y ella dijo que sí tampoco sin entender mucho y en ese momento nos contaba ella yo tuve la la suerte la dicha de encontrarla de hablar con ella en el ochenta en julio del ochenta y ella dice que en ese momento salió del crucifijo un rayo de luz que se dirigió hacia ella y se partió en dos y le cayó en las manos y en ese momento sintió un dolor muy agudo en las manos y comenzó a sufrir las estigmas de Jesús crucificado y al poquito rato salió otro rayo de luz que se partió en dos y le cayó en los pies y tenía las llagas de Cristo en las manos en los pies y sufrió la pasión de Cristo durante cincuenta años y estaba en cama paralizada y miren que si había una persona de fe era Marta una santa y que oraba por la iglesia pero Jesús le había pedido si aceptaría sufrir con los sacerdotes y las religiosas que abandonan la iglesia y ella aceptó y cincuenta años durante cincuenta años estuvo en cama paralizada orando por la iglesia y desde su cama ella dirigía la construcción de los fuelle charité esas casas de rechero que hacen tanto bien en el mundo entero y desde su cama ella oraba por la conversión de las almas y consiguió muchas conversiones y la visitaban cardenales y obispos y sacerdotes pero nadie conseguía su sanación cuando la visité en julio del ochenta y uno si yo le hubiese dicho a Marta imponiéndole las manos vamos a orar para que Jesús te sane hubiera sido inteligente verdad si Jesús le había pedido su sufrimiento y si yo hubiese orado por ella y al no sanarse ella le hubiese dicho si no te sanas es porque no tienes fe otra barbaridad hubiera sido a veces hay personas que oran por los enfermos y cuando el enfermo no se sana le dicen si no te sanas es porque no tienes fe eso si es un gran error porque Jesús nos sana con la fe que tenemos pero no sana a todos mis caminos no son vuestros caminos dice el Señor y a nosotros no nos toca decidir a quien Jesús va a sanar y a quien no va a sanar a nosotros nos toca pedir como un niño que pide a su mamá y abandonarnos en la voluntad de Dios si Él me sana gloria a Él y si Él me pide mis sufrimientos gloria a Él pero siempre Jesús tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros entonces hermanos este ministerio de sanación nos pide invitar a la gente a orar para tener fe como el padre del hijo epiléptico que decía Señor yo creo pero aumenta mi fe dame una fe que no duda una fe que no vacila y con la fe que el Señor nos da nosotros pedimos y el Señor sana a muchos y a otros no los sana le da algo mejor a veces que es la vida eterna o le da gracias como dio a Marta Robé que sin sanar su enfermedad física le dio esa gracia tan grande de crecer en una intimidad con el Señor y de llegar a ser una gran mística y de llegar a ser una santa que murió el 6 de febrero del 81 y ya su causa de beatificación está entronizada en Roma fíjense hermanos como los caminos del Señor son distintos pero lo cierto es que la voluntad de Jesús es la vida Él vino a dar vida y vida en abundancia por eso no tengamos miedo en pedir sanación no vayamos a creer que es contra la voluntad de Dios es su voluntad todo lo bueno y la salud es algo muy bueno se lo digo yo hace 14 años que el Señor me sanó y le doy gracias al menudo por la salud que me ha devuelto y la pongo con gozo al servicio de los enfermos y yo sé que cuando el Señor sana a alguien el signo que da a toda la comunidad puede hacer puede ayudar mucho a hacer crecer la fe puede ayudar en la evangelización yo termino con un pequeño testimonio porque creo que me quedan dos minutos tres minutos ¿quién me está pasando? ah está bien me queda más tiempo le cuento hermanos un testimonio para que vean como una sanación puede ayudar a despertar la fe para mí el ministerio de sanación es aceptable en la evangelización verdaderamente pero si se busca sanación y si no se evangeliza no estamos cumpliendo lo que Dios quiere es un signo en la evangelización el año pasado yo estaba predicando en el Zaire en el mes de agosto y en Bandaca una ciudad del Zaire teníamos en el estadio de pelota como 20 mil personas y durante una misa de sanación hubo una campaña de evangelización durante tres tardes y noches y había siempre cada día una misa de sanación y en una misa de sanación que durante el canto la gente cantaba muy alegre y un muchacho de 12 años entró en el estadio curioso y quería ver lo que pasaba ahí y llegó justo antes de la oración por los enfermos y él se quedó ahí y durante la oración por los enfermos él comenzó a sentir algo muy fuerte en su cuerpo dice que temblaba que tenía frío y que tenía calor y no sabía lo que le pasaba estaba muy asustado y se quedó ahí y durante unos dos minutos él sintió algo muy fuerte y es que el señor estaba sanándolo de una taquicardia que tenía desde su nacimiento y al otro día se vio con su médico y la taquicardia estaba totalmente curada y en la misa de clausura lo llamé para dar testimonio y ese muchacho de 12 años fue al micrófono delante de esa multitud y muy valiente él contó lo que había vivido su sanación y terminó diciendo que el médico lo había examinado y que estaba totalmente curado de su taquicardia pero terminó diciendo yo soy pagano pero ahora quiero ser cristiano fíjense él no era ni siquiera bautizado era un pagano que entró ahí para ver lo que pasaba en el estadio ni siquiera era cristiano y sin embargo Jesús no está sometido a nuestra fe claro que la fe ayuda para conseguir mucho pero Dios es más grande que nuestra fe porque Dios lo sanó a él en el estadio sin el tener fe ni en Jesucristo que no conocía y después de su sanación le comenzaron a hablar de lo que vivió él y él dijo yo soy pagano pero ahora quiero ser cristiano y para mí todo ministerio de sanación debe ser algo para fortalecer la evangelización y cuando el Señor sana a alguien si no damos testimonio de nuestra sanación estamos faltando a la voluntad de Dios que nos pide proclamar sus maravillas como dijo a los discípulos de Juan el Bautista vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído preguntaban a Jesús si él era el Mesía y para contestarle Jesús sanó delante de ellos a muchos enfermos y le dijo vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los sordos oyen y eso no es literatura hermanos eso es verdad yo lo repito y hoy Jesús sana ciegos y sordos y cojos y Jesús nos dice yo estoy vivo en medio de ustedes y yo tengo el mismo poder y la misma compasión que tenía durante mi vida pública en el mismo estadio y con eso termino había una muchacha ciega de nacimiento ella tenía ocho años de edad y estábamos haciendo una campaña de evangelización y había católicos y protestantes y paganos en el estadio y la muchacha ciega de nacimiento de ocho años de edad estaba ahí con su mamá y durante la oración de sanación después de la comunión la muchacha comenzó a gritar y a decir yo veo yo veo comenzaba a ver y era un nerviosismo alrededor de ella no sabíamos lo que pasaba ahí pero ella decía yo veo yo veo y todo el mundo se le acercaba y después del primer impacto de ver por primera vez en su vida ella se detuvo y dijo ¿y quién es mi mamá? y su madre que estaba ahí al lado dijo soy yo y la niña la miró a la cara en silencio y dijo tú sí que eres linda mamá ella nunca había visto a su madre a la edad de ocho años por primera vez veía el rostro de su mamá y después la niña en la iglesia de Bandaca dio testimonio con el médico que la trataba y con su mamá y cuánta gente al ver este signo han descubierto a Jesús la niña ha descubierto el rostro de su mamá ella vio a su mamá por primera vez pero los demás que han sido testigos de esta sanación a través de esta sanación han descubierto a Jesús muchos han hecho un encuentro con el Señor por esta sanación y esta es la importancia del ministerio de sanación en la evangelización vamos a darle gracias a Dios por vivir esta corriente de gracia nosotros y vamos a pedirle que nos ayude a crecer en la fe que nos ayude a crecer en la fe y vamos a prometerle a Jesús que vamos a ser testigos de Él que vamos a proclamar sus maravillas un día diez años después de estar en la renovación carismática a mí se me ocurrió escribir un librito para dar gracias a Dios por lo que yo había visto en esta renovación y dar gracias por mi sanación y publicamos un librito y me ayudó Pepe Prado para redactarlo un librito que se llama Jesús está vivo hace cuatro años lo publicamos contando esto y he visto hermanos que los testimonios son importantes cuántas cartas he recibido de gente que después de leer el libro han recibido como un crecimiento en la fe y el libro se ha ido publicando y otra edición y otra en cuatro años y está traducido en doce idiomas no es propaganda que quiero hacer por el libro porque dicen que no hay en venta casi aquí pero es para decirle la importancia del testimonio que le llega mucho a la gente ya estamos llegando a medio millón de ejemplares en cuatro años porque los testimonios arrastran lo había dicho el Papa Pablo VI el mundo de hoy está cansado de seguir al Maestro pero se deja arrastrar tan solo por los testigos todos ustedes son testigos de que Jesús está vivo Jesús está vivo y nosotros somos testigos Jesús es el Señor alábalo que vive Jesús es el Señor alábalo que vive alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús, alábalo que vive Jesús, alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús, alábalo que vive Amor, Amor, com shares! No singles, hay que nacer de ti, No velvetce de ti, ¡Oh, oh, oh, ay, que nacer del agua y que destruye Dios! ¡Ay, que nacer del Señor! ¡Oh, oh, oh, ay, que nacer del agua y que destruye Dios! ¡Ay, que nacer del Señor! Jesús es el Mesías, alábalo que vive, Jesús es el Mesías, alábalo que vive alábalo, alábalo, alábalo que vive alábalo, alábalo, alábalo que vive ¡Oh, oh, oh, ay, que nacer del agua y que destruye Dios! ¡Oh, oh, oh, ay, que nacer del agua y que destruye Dios! ¡Ay, que nacer del PremiumVSA! Oh, hay que nacer, de la va y de la Espíritu de Dios, hay que nacer, el Señor. Mano hacia adelante, oh, hacia atrás, de la suerte, 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 la suerte. Mano hacia adelante, oh, hacia atrás, de la suerte, 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 ¡Aquí vamos hacia atrás, de la cruz de la curina y empezamos a cargar! ¡Aquí vamos hacia atrás, de la cruz de la curina y empezamos a cargar! ¡Alamar al Señor! ¡Alamar al Señor! ¡Alamar al Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!